El enemigo lanza un ataque con la palma. Quisiera cruzar a enemigos. La zona ha caído. Preparad el contraataque. Avión espía enemigo en camino. Múltiples aviones espía hostiles detectados. Asaltad esa zona. Recuperadla. El enemigo ha eliminado una de tus minas de proximidad. Expulsad al enemigo de nuestra zona. Tenemos más iniciativa. A por ellos. Avión espía hostil situado encima. Situando mina de proximidad. Nuestra iniciativa va a este momento. El objetivo está asegurado. Seguid presionando. Dejadlos a retroceder. Han destruido tu mina de proximidad. No dejéis que el enemigo recupere terreno. Ataque inminente de artillería detectado. Aviso interno. Artillería en camino. Utilizando maquina de guerra. No dejéis que el enemigo recupere terreno. No dejéis que el enemigo recupere terreno. ¡Vamos! 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 Utilizando maquina de guerra. La misión se va al garete, han recuperado su zona Tenemos que recuperar esa zona Recuperad esta zona El enemigo lanza un ataque con napalm Nuestra iniciativa va en ascenso Paquete de ayuda enemigo encima Avión espía hostil situado encima